Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, vengan todos ustedes desde ahora y hasta las 10 de la mañana estaremos con ustedes en este subprograma de mañana. De mañana es una producción que tiene por finalidad llevarle noticias, informaciones, análisis, comentarios y entrevistas de la actualidad nacional e internacional. Un equipo profesional listo para informar, para entrevistar a los invitados, listo para los análisis, pero también detrás un equipo técnico que hace posible que este programa llegue cada día a ustedes, a pesar de las circunstancias que nos rodean en este momento. Francis Rodríguez ya está con nosotros. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Carolina. Ya disfrutando de su nueva criatura, que Dios lo bendiga. Y pedir, darle gracias a Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Que metan sus manos para que pare esta pandemia, que supere a los que están en ese proceso, paz a los que se han ido y fortalece a sus familias. Es un pedido que hacemos por todos. Buenos días a San Francisco y toda la región del noroeste. Francisco. Bueno, gracias, Francis. Gracias. Buen día para ti también. Fulvio, ¿cómo anda todo? Cuéntanos. Buenos días. Muy buenos días, Amado. Buenos días, Francis. A Carolina, a Yetan. Gracias a Telenor. Gracias a todo el equipo. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy. Aquí estamos, señores, para compartir con ustedes todo este contenido en materia de información y análisis y entrevistas local, nacional e internacional. En de mañana. Un abrazo fuerte a las familias que han perdido sus seres queridos. También orar por aquellos que están en recuperación. Y también darle fuerza para continuar combatiendo a todo ese ejército de grandes hombres y mujeres que están de frente combatiendo el COVID-19. Buenos días a todos. Así es. Gracias, Fulvio. Buenos días para ti también. Muy bien. Bueno, y acaba de integrarse al panel Carolina Medina. Ahí está en ajustes técnicos todavía. Pero bueno, buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? Buenos días, Amado. Francis. Buen día, Carlos. A toda la gente que está con nosotros ahí. Bien temprano. Y saludo muy especial a Yeryan, que es padre nuevamente. Hermosa, bebé. Ros, te llamo. Ok, ok. ¿Cómo no? Felicidades para Yeryan y Rosmer y la esposa, ¿no? Que es una bendición en este momento. Bueno, señores, nosotros vamos a dar inicio al contenido del programa. Vamos a ver qué hay en este día. Hoy es día 27 de abril del 2020. ¿Qué pasó un día como hoy en otras fechas? Vamos a ver las efemérides en este momento. Bueno, no tenemos las efemérides. La tenemos acá. Un día como hoy. Un día como hoy en 1962, los representantes de 11 partidos políticos eligen sus candidatos para miembros y suplentes de la Junta Central Electoral. 1962, un día como hoy, 27 de abril. Mientras que en 1965, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, ordena la invasión a la República Dominicana bajo el pretexto de proteger las vidas e intereses de su nación afectados por la revolución cívico-militar iniciada cuatro días antes. Eso ocurrió en 1965, un día como hoy, 27. Y en 1971, el presidente de la República, Joaquín Balaguer, es condectorado por el gobierno de Colombia con la gran cruz placa de oro de la Orden de San Carlos. Eso ocurrió un día como hoy en 1971. Y hasta aquí las efemérides, mis amigos. Esta es la información que tenemos de lo que ha acontecido un día como hoy en diferentes fechas. Bueno, ¿qué novedades hay en el país? Bueno, una de las novedades más interesantes, impactantes en las últimas horas, básicamente, es el anuncio que hace el gobierno dominicano de conformar un Consejo Internacional de Asesores para Combatir el COVID-19 en República Dominicana. Vamos a ver. El Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el Combate del COVID-19 anunció que fue conformado un Consejo de Expertos Internacionales. El director ejecutivo del Comité, Amado Alejandro Báez, explicó que la acción colaborativa recibió el nombre de, vamos a ver si ustedes se recuerdan de este nombre, Consejo Internacional de Asesores del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el Combate del COVID-19. Es difícil recordar el nombre, ¿verdad? Bastante largo. Repito, Amado, por favor. Consejo Internacional de Asesores del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el Combate del COVID-19. ¿Qué te parece? Y tiene por objeto impulsar el intercambio de experiencias, actualizaciones de protocolos, informaciones, así como estudios de casos de seguimientos científicos y epidemiológicos. A través de encuentros con diversas instituciones de renombre mundial, esta red de académicos y voluntarios de asesoría e innovación está integrada por representantes de la Asociación Mundial de Medicina de Emergencia y Desastres, la Asociación Salvadoreña de Emergencias, el Departamento de Medicina de Emergencia del Colegio Médico de Georgia, así como las universidades de Barcelona en España, la ONG Team Rubicon, la Universidad de Harvard en Estados Unidos y la Facultad de Investigación y Centro Médico de Augusta University en Georgia. A nivel nacional estará integrado por el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el Combate del COVID-19 y el Instituto Tecnológico de las Américas IPLA, así como la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Esa es la información que les tengo y esto viene a cuento porque me recuerda en la conformación de este comité a algo que dijo Fulvio en uno de sus comentarios y es que esto no es un asunto que nosotros podemos enfrentar solos ni tampoco podemos enfrentar con las armas que tenemos, sino que necesitamos de alguna manera tener herramientas y las experiencias de otros para poder enfrentar el tema del COVID-19 porque esto es prueba y fracaso, prueba y fracaso hasta que haya prueba y éxito y para eso se necesitan las experiencias. Me parece, no sé lo que ustedes opinarán, pero me parece que no es mala la idea de tener un equipo internacional de asesores que te vaya nutriendo de información y de experiencia de otros. Así es que adelante, vamos a ver qué opinan ustedes de la conformación de este Consejo Internacional de Asesores. Adelante, Raúl. Yo creo que es parte de una decisión, como dice Amado, pero yo la percibo que es parte de la improvisación del gobierno y de darse cuenta que en inicio esa forma duditativa de plantearse, no solución, sino un proyecto real de combate a la pandemia. Y no le hizo caso a... Bueno, Leonel Fernández lo ha dicho en más de una ocasión. Al gobierno se lo mandó en comunicación, que creo que ha sido una de las experiencias más interesantes desde aquí recogida de lo que hay aquí en República Dominicana y que el gobierno en principio ha hecho oídos sordos porque de él no quiere parece ser nada. Incluso el discurso de Danilo Medina recientemente fue una contesta a desmontar todos los consejos que se le dieron en el momento de lo que estaba pasando en la República Dominicana y no se han acogido. Amado, para poder crear un perfil epidemiológico es obligatorio las pruebas masivas. Y cuando aquí se inició eso, todavía estamos dando tumbo. Aquí la gente no sabe dónde hay que hacer una prueba, menos que tú lo hagas de forma privada. El tema internacional, obviamente que los gobiernos están recibiendo la ayuda necesaria y la orientación necesaria. De hecho, hay médicos dominicanos que están radicados en Estados Unidos y que tienen importantes posiciones, que es el que preside esa comisión. Un médico. Me imagino que es para darle cabida y actuación segura a esos que están aquí ya desde hace más de 15 días trabajando con el equipo dominicano. En esa parte yo la veo, pero se están ocupando, se están ocupando ya muy tarde, incluyendo que luego yo voy a hablar en mi tema acerca de que el pueblo, al parecer lo siento, no está muy conforme en quedarse más tiempo, pero tampoco podemos romper la cuarentena porque tampoco nadie nos ha dicho en qué etapa estamos y hacia dónde vamos. Yo espero que el apoyo internacional sea para entrar en razón a Danilo Medina, a su gobierno, que deje de hacer politiquería o que deje de estar presentando que la solución ha llevado su candidato. Ahora le ha dado la oportunidad al candidato de abrirse con una publicidad de cómo él forma el idosa o su compañía famosa, que en ningún caso ya todo el pueblo dominicano lo sabe, que no es producto del esfuerzo ni del trabajo, que es producto de las coimas y de lo que fue cuando suplió las primeras computadoras a la Junta Central Electoral de la mano de Danilo Medina, que era ministro. Bueno, yo diría que por fin, por fin lo hicieron. Muy tarde. Un poco tarde, pero además de tarde, ahí se evidencia en ese equipo, en esa conformación de equipo, en esa conformación, un equipo científico, un equipo de estudiosos, un equipo de personas entregadas fuera de total politiquería, algo para enfrentar esos sin colores, como debe de ser, y una dirección totalmente política. Yo quisiera tener la esperanza de que lo dejaran trabajar, de que lo dejaran actuar científicamente, porque hay cosas que la política no cabe. En la ciencia no cabe la política. Por eso vemos tanta metida de pata de Donald Trump con relación a cosas científicas. Ahora van a inyectar detergente a la gente. Van bien muertos, amados. Sí, porque ese es el problema, ¿verdad? ¿Quién muertos van en Estados Unidos consumiendo desinfectante? Es increíble. Es un peligro, es un peligro. ¿Quién muertos consumiendo desinfectante? Sí, sí, por concepto de desinfectante. Miren, es delicado la cosa, porque hay mucha desinformación y también desesperación. Y cuando un líder habla... Escúchame, Julio, es que nosotros aquí tenemos peregrinos. Allá nos... Allá es... Exacto, diferentes burradas. Y aquí también tenemos cleré, porque hay gente que cree que con el robo se sana, también, bebiendo robo. Entonces, además del seguimiento científico y de las medidas que hay que tomar científicamente para combatir el COVID, en base a los últimos adelantos que se van obteniendo, porque hay más de 80 equipos de científicos en el mundo trabajando. Hay equipos de esos que tienen más de mil científicos trabajando, de compañías famosísimas farmacéuticas que no voy a mencionar nombres. Pero una de las cosas más importantes es que ese equipo de científicos pueda educar a los médicos, a las enfermeras, a los paramédicos, que lo pueda educar también la Armada, la policía, porque la mayoría de todos esos profesionales que tenemos y esos servidores de la salud, lamentablemente, y todos nosotros, lamentablemente, no conocemos, no conocíamos esto de guerra biológica, no sabíamos, vivíamos en una inocencia total con relación a guerra biológica. Yo espero que ese equipo pueda iniciar un proceso que siempre he llamado desde aquí, de que se puedan instruir, educar, y que esas células educadas puedan servir también a otros. Y así sucesivamente pase también a la población un sistema de orientación y educación. Qué bueno que ya lo hicieron. Ojalá y le hagan caso. Es la esperanza, ¿verdad?, que tengo. Ojalá y lo dejen trabajar usando la ciencia, no la política. Ok. Gracias, Fulvio. Adelante, Carolina. Bien, amado. Gracias. Mira, es interesante ver los países que conforman este consejo que se ha formado a nivel internacional. O sea, podemos ver Georgia, Estados Unidos, Salvador, o sea, equipos de científicos y médicos de esa nación están equipos. Adelante, Carolina. Bien, volvimos. Bien, decía que es importante ver la cantidad de médicos y científicos y los países que lo agrupan y qué bueno que República Dominicana forme parte del consejo de esa organización internacional que se ha buscado conformar con el fin de estar actualizado, de tener los avances de momento, de llevar las estadísticas, o sea, como un observatorio científico podría decirse también que vendría siendo esta conformación de científicos y médicos que lo conforman diferentes países. Qué bueno que la República Dominicana esté ahí y que, por supuesto, pues se le pueda sacar el provecho y que nosotros veamos que rinda frutos esta iniciativa a nivel internacional. O sea, todos los países buscan y están preocupados por resolver esta crisis mundial que se vive Carolina. Es una iniciativa local que la dirige el doctor Amado Báez, que es dominicano pero radicado en Georgia y ahora está aquí en solicitud del gobierno dominicano. Es un experto en asunto de asunto epidemiológico y tiene entonces mucho conocimiento de estos casos. Él es el asesor del presidente de la República en el tema epidemiológico, el doctor Báez. Adelante, Carolina. Terminate. Muy bien, si no, no, lo importante de esto sin politizar, como me parece decía Fulvio, es sacar provecho y que nosotros veamos resultados, que veamos ya de que luego de que estén sentadas las bases y bien conformados que podamos decir, mira, esto está saliendo de esta iniciativa porque todo lo que sea asumar y aportar en torno a la dirección de resolver e ir teniendo respuestas ante el COVID hay que pues destacarlo y tener o estar positivo de alguna forma ya que somos poco creyentes generalmente a todo lo que se hace desde el gobierno. Bueno, todo lo que lo único que yo quisiera agregar a lo que ustedes han dicho es que ojalá y no se politice como lo decía Fulvio porque eso sí sería perder un poco el objetivo básico de este organismo conformado con rivetes internacionales para asesorar el comité contra la pandemia que ha sido creado aquí en el país. Yo pienso que si se politiza entonces como decía Fulvio son dos cosas que no pueden estar juntos. la política sobre todo la política como se hace aquí buscando la forma de que todo me beneficie y eso por supuesto tiene que obligarte a tergiversar las cosas para poder lograr ese objetivo lo que quiere decir que si eso pasaría entonces el comité se vería manchado por ese asunto. Eso por un lado y el otro es el manejo de las informaciones que no se guarden las informaciones porque me perjudican porque se va a evidenciar esto se va a evidenciar aquello que sería un poco la forma de hacer política en medio de esta pandemia. Entonces son las dos cosas más importantes alrededor de la conformación de este comité internacional de apoyo porque cualquiera de las dos son perniciosas para lo que uno espera pero yo independientemente de lo que planteaba Francis Rodríguez yo digo bueno no se hizo a tiempo pero se hizo por lo menos todavía no aparentemente aparentemente porque yo no tengo no tengo las suficientes condiciones para decirlo pero aparentemente todavía no se ha aplanado la curva del virus lo que quiere decir que estamos subiendo seguimos subiendo entonces todavía creo que hay tiempo para que este comité pueda orientar debidamente a las autoridades dominicanas con la finalidad de que puedan manejar la crisis y no vaya a digamos ofertarle a la ciudadanía una especie de zumo de jabón de cuava para combatir el virus si porque si hubiese sido en este país Trump en vez de hablar de detergente de eso que venden industrializado hubiese propuesto un zumo de jabón de cuava entonces en definitiva lo que quiero es significar eso dos cosas básicamente el tema de la política y el que no se introduzca en esto y el tema de la información que se mantenga informado la ciudadanía de lo que le conviene mira Amado es un pedido que tú haces con ánimo y de adentro porque sé que nos está afectando a todos esas formas en las que se ha manejado hasta la fecha que haya un antes y un después es lo que aspiro de ser cierto que conformar una comisión de alto nivel internacional sea parte de una solución que aún no tenemos yo lo aspiro también aspiramos a que eso sea así pero te puedo decir algo de la parte de la política es imposible parece ser para el gobierno dejar de mitigar dejar de mitigar la caída que ha tenido su candidato a pesar de todo lo que se ha repartido de todos los viajes que se han hecho al punto que lo primero que hicieron fue el pente que en Puerto Plata fue hacer un despojo en la noche después de que permitieron y que ellos mismos acompañaron en la tarde a ese señor y fíjate que interesante porque ayer yo dije cuando oí que no venga para acá que aquí no tiene que siga por otro lado a partir de ese momento empecé yo a ver en las redes cómo la gente reaccionó que para acá no venga que a San Francisco no venga señores un individuo que no tiene ningún perfil ni siquiera de lucha con ese gesto que él hace de caminar con los pedidos pero cuando pidió la reelección ese día fracasó porque se politizó ya se sabía que era con interés entonces en este momento el país requiere de que el gobierno vuelvo y repito y lo repetiré siempre asuma su liderazgo pero no en cuerpo de otro ni en un civil tiene que ser la oficial que esté actuando que entreguen las ayudas que entreguen las mascarillas que el pueblo está necesitando mascarillas señores ustedes no se han dado cuenta que las mascarillas y los guantes se han puesto un negocio informal para los que están en la casa a diario me llegan a mí vendo mascarillas tengo esto tengo lo otro de gente amiga han encarecido los elementos fundamentales para prevención perdón yo me estoy dando cuenta que la familia no tendremos forma de tener una vida normal pero con los atuendos que esto requiere por los costos señores una mascarilla está por encima la que costaba 80 y 100 y pico de pesos está en 550 y 600 que son las N90 es decir que todo se ha convertido en un negocio dentro de la pandemia y eso va a encarecer también la vida aquí hay gente que no ha podido está comprándole a lo que fabrican ustedes no lo han visto en las esquinas vendiendo como si fuera verdaderamente protectora ahí hemos llegado y el gobierno no se ha planificado ni siquiera para atender eso el pueblo no se está protegiendo con esas mascarillas que están haciendo lamento decírselo en cualquier en cualquier costurera o cualquier barrio no detiene que usted unale o usted reciba la infectación porque ya eso lo sabemos son demasiadas las pruebas entonces el gobierno creo que debe de ponerse y atender claramente cuáles son sus obligaciones en este momento y dentro de estos 25 días si es posible que ese plan se pueda percibir por la población y que vamos todos a poner de nuestra parte para ayudar al gobierno a ayudarnos a nosotros ayudar al gobierno para ayudarnos a nosotros mismos quisiera ver esa etapa en un momento de crisis donde aquí se quitan los colores yo me despojo de los míos tú te despojas de los tuyos ellos también ese es mi pedido bien gracias Francis si tiene algún otro comentario Fulvio Carolina ok bien vámonos entonces mis amigos al tema del clima y recordarle que hoy es día 28 de abril del año 2020 adelante Fulvio vamos a ver que hay con el clima estamos ok si amado el caso del clima hoy es preocupante porque van a sentirse temperaturas hasta 35 grados ay mi madre en algunas ciudades del país esto es fuerte la calor que va a haber hoy va a ser un poquito mayor que la de ayer ojalá y que eso se detenga pronto toda esa calor la oficina nacional de metrología informa que vamos a tener un cielo despejado con poca humedad este sistema anticiclónico produce mucha calor mucha radiación de sol por eso se recomienda a las personas que sean vulnerables de mucha edad a mantenerse resguardado en los horarios de 11 a 4 de la tarde y también vestir ropas ligeras y ingerir muchos líquidos ingerir muchos líquidos porque se van a sentir sensación térmica bien alta temperatura como ya dije de 35 grados y es necesario cuidar a las personas y a los niños que sean vulnerables también recordarle que deben de hacer un uso muy responsable del agua los embalses se están secando y hay que ser muy responsable en el uso del agua usarla de una manera racional racionalizando y no desperdiciarla hoy tendremos cielo despejado mucho sol amanecimos aquí en San Francisco de Marporís con una temperatura de 22 grados y también el sol inició a las 6 y 17 y se oculta a las 7 y 4 de la tarde estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy pocas o ninguna posibilidades de lluvias bueno seguimos con más contenido vamos a ver qué dicen nuestros amigos Carolina del WhatsApp que Juan eh bien vamos a iniciar vamos a la pregunta del día más la podemos ver sí claro que sí vamos a vamos a decírsela a los amigos la pregunta del día está usted de acuerdo con que establecimientos comerciales que no sean de primera necesidad abran sus puertas se refiere a oficinas préstamos oficinas profesionales y ese tipo de cosas me imagino que no son de primera necesidad está usted de acuerdo con que establecimientos comerciales que no sean de primera necesidad abran sus puertas lo que pasa que no son de primera necesidad para nosotros pero sí para sus dueños porque de ahí es que comen eh que hay que tomar hay que hay que tomar hay que tomar hay que tomar en cuenta eso bueno las tiendas de las tiendas de ropa ¿verdad? sí sí por ejemplo yo le voy a decir algo a ustedes aquí habemos un grupo de gente que estamos en cuarentena o sea a los demás no entonces como que tú te pones a mirar y tú dices bueno pues yo lo que estoy es de tú entiendes que que son injustas porque unos otros no los negocios sin producir la gente en su casa en Aguayo aquí en San Francisco también desafiando la policía en los balnearios entonces pues lo que hay que hacer es abrir y soltar todo Dios mío esto es un relajo vamos al whatsapp es un relajo Francis iniciamos con María Delgado de los jardines vamos a ver ella nos manda estas fotos o sea esto fue vamos a ver que empiecen a botar la basura en todos los barrios así como tú dices que ya iniciaron los trabajos tenemos una llamadita muchos vamos a darle prioridad a la llamada para que nos quise la venga a televisión buenos días bajemos el volumen del televisor por favor buen día le escuchamos adelante amigos sí y ya ya ¿qué es la vacación? no oye vamos ahora a presentarles una hermosa bebé que acaba de nacer en el día de adiós no todavía gracias 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 vamos continuamos con Juan Francisco en el whatsapp que dice lo siguiente el alcalde ha dejado este pueblo abandonado un ayuntamiento que ha servido de cueva ciladro Néstor a ¿quién se refiere al ayuntamiento de San Francisco Juan? porque ciertamente al menos en transparencia ha habido un buen manejo de que el pueblo lo haya dejado abandonado eso hay que evaluar algunos aspectos Antonella de San Francisco dice lo siguiente buenos días la la sede está cobrando dos recibos de luz y si uno quiere pagar uno ellos no quieren estamos dejando de comer para pagar la luz para que no se lo corten a uno soy una persona incapacitada no puedo caminar que puedo hacer en este caso tengo que dejar de comprar mi comida para pagar la luz porque ni ayuda nos trae el gobierno Carolina ¿cómo es eso? ¿será que tiene dos recibos atrasados y no quieren cobrarle uno? exacto porque no creo que una institución como le genere dos recibos en un mes yo creo que debemos de ser conscientes en esta etapa el gobierno anunció una serie de medidas de flexibilización incluso escuchando yo al director de GI óyeme hay que darle seguimiento de las cosas que la dirección de impuestos internos ha dejado apartado de su de su cotidianidad que benefician a comerciantes y a personas que están reguladas pero tenemos que leer las personas que están reguladas tienen que solicitar en línea la información para que no porque de lo contrario se van a convertir en una queja constante la población tiene que aprender que ya nos están llevando a que tengamos una relación vía digital o vía telefónica lo que sea que antes era como una especie de propuesta ya estamos aquí aquí vamos a trabajar mucha gente desde la casa así está entonces mira esta imagen que nos manda René de acá de San Francisco que dice buen día para todos buen día estas personas tenían que llevarla al estadio de deporte para una cuarentena y mandar al nuevo alcalde y a la persona que abrió la catedral la catedral no la abrieron ellos un acto de frecura de ellos el 3254 nos saluda dice bueno mírenlo ahí el COVID encima de todo el 3254 nos saluda dice buenos días Víctor Troncoso nos manda esta foto este meme de la situación de Puerto Plata Víctor dice pero ya está es sencillo de Puerto Plata allá con San Miguel que los reciba el 9403 dice buen día para ponerle en conocimiento que me robaron la tarjeta para que la corten mi distinguido tiene que cuál tarjeta si es la de solidaridad sería bueno especificar y pasarle el número ustedes recuerdan cuál es la información que decía el señor Cornelio cuando se le pierde la tarjeta solidaridad al amigo a los ciudadanos Julio Francis no recuerdo el procedimiento Yayan es el experto en eso hoy viene de la cruz del sector San Vicente dice buenos días ahí le mando la invitación del alcalde que es responsabilidad de Puerto Plata que él no invitó a nadie en la actividad sobre sus hombros está que sigan los montaños en la localidad ahí está muchísimas gracias Zondina continuamos con María de Ugamba que borró el mensaje María vuelve y escríbenos para poderte leer Telma de los Aguayos nos manda esta foto ay Dios mío pero la gente de Puerto Plata de verdad la vergüenza si mira otro meme ahí Telma ¿dónde van? para Puerto Plata allá nos necesitan eso es el COVID que va para Puerto Plata René nos mandó este link René bueno escríbenos René Domingo Adrián nos manda este video gracias Domingo Alexis Sánchez dice Yeryan bueno seguro está preguntado por Yeryan llegará estará con nosotros ya unos días pronto el 2548 dice atentamente el medio millón de pesos en alimentos considerando la libra de yuca 12 pesos ya la botella de leche a 20 dice donado a instituciones ahí están las copias en la sustancia y a servidores administrativos y docentes y seguimos pero hubiera sido bueno que nos dijera qué institución es a la UAS muy bien muy bien María la UAS tiene una finca que le fue donada por el Estado hace unos años y entonces está produciendo víveres y tiene una crianza de vaca y la leche y los víveres se están donando a instituciones de servicio a nivel de la de toda la ciudad de todo el municipio mira Carolina veo que dice que no se puede hacer nada cuando se pierde la tarjeta en estos momentos porque hay que esperar ya que pase todo para regularizarse porque no se sabe si si pero se puede utilizar la cédula personal no lo que pasa con eso recuérdate los prestamistas que mucha gente vende su tarjeta de débito y después va al banco a buscar una réplica para adelantarse a cobre y no paga al prestamista bueno y tú sabes que han vendido esa tarjeta para para soluciones de disfrute que nunca son para la comida porque si no no la vendieran y la necesitan bien María Geraldino dice buenos días me gustaría saber si los barrios están incluidos en la fumigación y limpieza pues en el sector Villaguarte no he visto nada pues es hora de que pasen ya que hay personas que le dio y por aquí Carolina Francis está raro Julio ¿hay alguna información de la desinfección que está haciendo la nueva gestión de sitio? sí eso se va a continuar eso se va a continuar en todo San Francisco lo que sí es un proceso muy lento es un proceso que va paso a paso hoy continuamos toda la calle Caonago y la calle Colón y la bienvenida en Fuerte Eduardo pero eso lleva un tiempo sí ok bien ok pero Catering está brava ay que borre su número dice ella porque no le están dando no le están dando lectura parece es que son muchos mensajes Catering le leímos dice Banay del sector del Madrigal más que esta princesa dice para que me felicite mi nieta que cumple los cuatro añitos que papá Dios me le dé mucha vida y salud te amo reina ahí está esa princesa vestida de azul que Dios la bendiga Francis Polanco nos manda estas imágenes de esta manera vamos a concluir el primer bloque de Whatsapp que son muchos vamos entonces Amado a continuar vamos a la pausa vamos a la pausa regresamos en breve señores no se vayan hay más contenido de mañana esto es de mañana bueno mis amigos estamos de vuelta con ustedes en de mañana este es su programa de mañana vamos a ver si tenemos a Fulvio en ahí en disponible Fulvio bueno parece que Fulvio no está con nosotros verdad que no Carolina no podemos continuar leyendo algunos Whatsapp ok como no si tenemos Fulvio tiene una información quedando pero adelante con los Whatsapp ok cuando él llegue dentro entonces puede continuar adelante adelante vamos a ver quedamos con Alexis Durán de la Yaguiza que dice lo siguiente ok Amado vamos a presentar las imágenes que mandaste miren que princesa más bella vamos a ver esta es la hija de Yerlyán que acaba de nacer de ayer a todo el que nos ha estado preguntando de donde está Yerlyán pues está Culeco con una princesa que acaba de nacer mirenla abre la foto por favor explica explica eso de Culeco yo le puse ahí que él tenía razón en tal Culeco porque es preciosa Dios la bendiga y le puse un mensajito que suerte que la doña metió su mano exacto porque la niña inteligente se fue para donde la mamá se fue para donde la mamá porque si se va para donde el país se jode felicidades y bendiciones sí como no vamos a continuar que Dios le dé larga vida verdad bueno adelante para verlo verdad bueno yo no me podría yo no me yo no me pondría bravo y pan bajo el brazo también los documentos esos que están ahí que ustedes vieron en mi en mi chat son documentos que envía el director del recinto de Gua San Francisco donde es como una prueba no de las de los víveres y la leche que se le ha donado a las instituciones como una especie de recibo que firman al momento de entregarlo bien sí continúo continuamos con Alexis que dice buenos días vamos a ver Alexis Durán de la de San Francisco dice buenos días el gobierno por fin toma una decisión lógica pero las asesorías son buenas siempre y cuando los asesores estén dispuestos a ponerla en práctica en nuestro San Francisco el gobierno ha hecho oídos sordos y no ha bajado donde está el foco donde está el problema son decenas de familias que han perdido familiares en cuanto a las mascarillas como una familia puede disponer de 100 pesos diarios tiene que elegir entre comer y protegerse y la ayuda del gobierno solo llega a sus aportes Rosa Elba de Nesánchez Duarte dice yo creo que deben de abrir todo en especial lo de la tarjeta después que compren si salen no entendimos Israel Puente bien continuamos con Daniel de los Rieles que dice buenos días pienso que sí porque está demostrado que el COVID no está en el día porque todo está abierto eso no sabe no se sabe a quién creer y menos que es lo que se quiere porque por más de un mes no se han tomado reales medidas de fuerza parecería como si estuvieran complaciendo a sectores dice Daniel Alexis Sánchez del sector Olimpia dice Carolina aquí en el sector Olimpia el plan social para cuando bueno gracias Carolina por los whatsapp muchas gracias Julio tú no tienes un mensaje sí amado ahora mismo Yerlyan tal vez pueda necesitar un vehículo más amplio porque la familia está creciendo aumentó y así son las soluciones usted no se preocupe si usted necesita un vehículo simplemente ahí camino a Controva frente a Guayo usted encuentra ruta 56 autoimport el dealer que surte otros dealers ahí usted puede buscar la solución a su vehículo que necesita para su trabajo para su confort como usted lo necesite el modelo que usted quiera el color que usted quiera el año lo que sea usted simplemente hable con Henry porque hay tantas condiciones fáciles para pagar que en ruta 56 autoimport usted encuentra su vehículo deseado ruta 56 autoimport el mejor dealer del mercado bueno gracias por la información Fulvio bueno seguimos con con más contenido ¿no? ahora en este momento me corresponde a mí el tema así mismo gracias Fran vamos a ver si pone la cortinilla ok bueno miren ha habido muchas críticas alrededor de algunos acontecimientos que han ocurrido en medio de la pandemia nos referimos por ejemplo al caso de Puerto Plata ya muy malido muy comentado muy criticado por todos ha habido críticas a nivel local por la forma como la gente sale a la calle hay una movilidad quizá que no es prudente de cómo la gente se junta se reúne en lugares públicos en supermercados el tema del mercado público de San Francisco de Marjorie lo que ha ocurrido en la capital que no ha sido tampoco ha estado fuera de estos acontecimientos locales cuando se habló de la tarjeta en principio recuérdense cómo se llenó el frente de creo que eso era la Secretaría de Turismo donde la iban a repartir bueno se llenó de gente y fue un desastre y eso motivó al gobierno a decir que la vamos a llevar a la casa para evitar el tema de la aglomeración bueno todas esas cosas han ocurrido en en el en medio de la pandemia y como decía Carolina en algún momento es un irrespeto a lo que religiosamente han cumplido con ella y han salido a las calles de manera muy particular a cuestiones puntuales a buscar comida por ejemplo un día a la semana cada seis o siete días un miembro de la familia sale y busca lo que necesita y se queda en la casa ahora bien no todo ha sido daño no todo ha sido ese tipo de actitud egoísta ese tipo de actitud egoísta de mucha gente de que yo tengo que salir yo tengo que ir a la calle ya yo no aguanto estar aquí déjame ir o tengo que trabajar independientemente de lo que diga el gobierno bueno no todo ha sido eso y hemos visto los los emprendedores mire ahí en el periódico el listín diario hubo alguien hay una foto de alguien que abrió su negocio atento a él en la venta en Villajuana por ahí donde venden los repuestos y la policía fue y se lo obligó a cerrar ese es un caso que ocurrió ayer en la tarde pero bueno no solamente ha habido esa esa actitud actitud egoísta esa actitud de creerme que nadie me puede decir lo que tengo que hacer y esas cosas sino que también ha habido actitudes de emprendedores de gente que ha hecho cosas a favor de otros como por ejemplo la universidad autónoma de santo domingo presentó de su en su facultad de ciencia un ventilador un ventilador para los pulmones no un respirador que hicieron un equipo de jóvenes de la estudiante de la facultad de ciencias de la universidad nordestana perdón de la universidad autónoma de santo domingo la UAS en la sede en santo domingo aquí el recinto de UAS San Francisco como ustedes acaban de ver están distribuyendo la producción de su finca experimental yuca y leche pero también otra gente han hecho otras otras cosas han hecho otros emprendedores lo que quiere decir que no todo es en definitiva no todo es digamos para quejarse no todo es para criticarlo ha habido de ambas cosas si ponemos en una balanza lo malo que sería salir a la calle sin protección o romper con la movilidad y la relación social y ese tipo de cosas bueno habría que ver cuál ha sido más y cuál ha sido menos pero indudablemente que tenemos que resaltar el hecho de que se han hecho cosas interesantes las escuelas vocacionales de las fuerzas armadas del ejército de la república dominicana está fabricando túneles sanitizados es decir está fabricando un espacio antes de entrar me imagino que lo irán a poner en entidades públicas están están fabricando un espacio antes de que antes de llegar al lugar tú debes de pasar por ahí y eso de alguna manera te desinfecta mediante el sistema o el mecanismo establecido para eso y eso es importante primero porque pone de manifiesto la creatividad del pueblo dominicano pero también nos permite utilizar cosas usar cosas que compradas en la industria manufacturera fueran implicar en un costo quizás mucho más alto que lo que cuesta comprar los los elementos para construirlo nosotros mismos aquí se le aconsejó no sé cuál de ustedes fue que mencionó el hecho de que la zona franca pudiera perfectamente ponerse a construir trajes para 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 los médicos mascarillas y esas cosas y se ha estado haciendo en otros lugares del país lo que quiere decir que eso es lo que debemos de hacer es aprovechar aprovechar esta situación con la finalidad de poner de manifiesto la creatividad y aquellas cosas que no podamos que no podemos comprar porque son muy caras escuché a Francia hablar de 500 pesos por una KN95 sería interesante que un emprendedor dominicano la hiciera y la vendiera vendiera algo parecido a esa manufacturada pero algo parecido con un control de calidad digamos adecuado para que te garantice que tú estás protegido cuando la uses pero a precio mucho más barato y todos la comprarían entonces en definitiva hay que alabar el hecho de que los dominicanos no solamente nos hemos limitado a quejarnos o a romper las obligaciones que como ciudadanos tenemos de mantenerlo en casa sino que también ha habido emprendurismo sino que también ha habido gente que se ha dedicado a hacer cosas en beneficio de otros y eso es bueno eso de alguna manera nos retrata la otra parte del pueblo dominicano ese pueblo que siempre ha sido solidario ese pueblo que siempre ha sido amable ese pueblo que siempre ha sido que siempre ha enfrentado las dificultades y ha salido de ellas de una u otra forma nosotros somos una nación de gente que nunca se ha arredrado que de alguna manera nos hemos enfrentado a las dificultades y hemos vencido muchas dificultades con pocos recursos con poca cosa tanto es así que a finales del año del siglo antepasado el siglo XIX indudablemente que los dominicanos iban a la batalla con un machete lo que quiere decir que te hablaba de un ejército sin implementos pero ese ejército logró vencer al enemigo del momento que eran los haitianos y crear esa línea divisoria y esa barrera para delimitar las dos naciones lo que quiere decir que nosotros hemos sido siempre una nación con esa disposición hemos sido una nación con esa resiedumbre con esa capacidad de enfrentar las situaciones y salir airoso de ello y ahora lo estamos haciendo en una mayor o menor medida por eso lo que hay es que pedirle al resto de la gente hay que pedirle que no ponga en riesgo a los que nos quedamos en la casa y hacemos y estamos trabajando desde la casa que no ponga en riesgo a eso y que aquellos que están haciendo que sigan haciendo a favor de todo el resto de la ciudadanía muchas gracias bien vamos a vamos a continuar entonces con el programa que le parece claro vamos a continuar Franci va a decir algo que interesante que que a todo esto amado y producto de la incrudencia de Puerto Plata el gobierno haya tomado medidas sobre el respecto así cerró a Puerto Plata Montalvo ha sido muy enérgico en su posición y era lo de menos de esperarse verdad claro porque hubo una ausencia de definitivamente de control de ese grupo social prácticamente se desbordaron con un entusiasmo inesperado pero creo que Puerto Plata tendrá una cuarentena o unos días un cordón sanitario de siete días de siete días que es una medida totalmente nueva que nunca no se ha tomado en otra con excepción de San Francisco la provincia de Guadalco exacto bien pero de por sí de por sí esa zona hay retenes también y todos esos retenes lo pasaron si ustedes ven la foto de cuando él estaba llegando a Inver la policía nacional escoltándolo los guerreros la única palabra entonces el ministro volvió y metió la pata ayer porque en vez de ser médico parece ser que defensor de el candidato oficialista o encargado de campaña de no parece ser no señores de Puerto Plata desmintió que le haya dado que ellos forzaron una puerta los que le acompañaban para que él entrara porque ellos estaban cerrados ese día estaban transmitiendo la misa nacional a través de los estaban cerrados y rompieron la puerta para entrar a la catedral fue todo una irresponsabilidad por todo las personas hubieran de estar presas claro claro o sea el primero era el que debió estar trancado en su casa permítame y Amado y Pulvio que ahora son comentarios son unos segundos y no he podido en relación mira o sea creo que en un país donde se respetaran las reglas y las normas establecidas en un estado de emergencia o sea no se puede andar con paños tibios ni muy ligero de hecho yo lo sentí muy light todavía con las medidas y el anuncio de que en esta ocasión no se iban a tomar medidas o sanciones contra los funcionarios que permitieron este atentado contra la salud pública de nuestra nación es sencillamente eso la gravedad del caso eso no es algo como que aquí andaba un peregrino con una cruz es un atentado contra la salud de nuestro país nuestro sistema puede colapsar que aún no lo ha hecho es muy grave todo esto bueno si ustedes se pueden pensar en eso a mí me gustaría que Julio se pusiera que sea por 12 horas los zapatos tú sabes lo que debe estar pasando ese señor yo a veces lo veo cuando da su informe y le tengo hasta pena porque óyeme no y la familia señores la familia me imagino que cruzará los dedos cada día por la mañana cuando él sale de su casa para el ministerio ¿por qué? porque está en riesgo además el esfuerzo mucho o poco depende de cómo tú lo veas de tu óptica mucho o poco el esfuerzo que le está haciendo es de alguna manera ha ido dando frutos pero además está haciendo un esfuerzo y la gente no quiere colaborar no quiere cooperar con ese esfuerzo que está haciendo el ministro de salud yo pienso que al final cuando todo esto pase que nos sentemos a analizar qué pasó durante todo el tiempo en que él estuvo dando sus informes estuvo al frente del ministerio en medio de la pandemia ustedes van a ver cosas y entonces lo entenderemos esas rabietas que él hace tiene razón tiene razón yo hubiese soltado esa vaina y me hubiese ido para el campo a descansar y a olvidarme de la pandemia por un par de semanas pero él parece ser responsable bueno pero no un poco me lo encuentro yo que ha hecho aparece su garante muy calmado no, él es muy calmado se le sale loco una burla una falta de recinto a todo el que se está esforzando a esos miles y miles de médicos que están han muerto dos enfermeras por el COVID y un grupo de gente en una playa y claro bueno ustedes supieron que en California retiraron las restricciones de la gente a la playa primero la temperatura muy alta y segundo porque la gente no 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 soportaba y estaba comenzando a salir pues autorizaron la salida y se llenaron la playa de gente si te voy a decir algo el ministro parece ser que ayer está enculillado claro y dijo que no está listo el país para reducir los controles sanitarios es decir que él él está preocupado y ha mostrado en cierta forma que es un individuo medido de mucha de mucha paciencia y de un templo que yo la verdad que ahora lo estoy felicitando por lo porque definitivamente ha tenido que enfrentar esto sin ningún tipo de preparación en tema de ataque biológico biológico así es bueno vamos a continuar con los whatsapp francis vamos a ver que dice la gente el 6193 nos dice lo siguiente nos manda unos gis vamos a ver 31 6193 ahí está la forma jocosa Sara de residencial los maestros nos dice ah mi amiga Sara saludo muy especial buenos días para ustedes Carol por donde yo vivo no ha pasado nadie del plan social y por aquí hay muchas personas que lo necesitan ese es el residencial de los maestros que hicieron por allá sí 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 bueno vamos a continuar Ramón Flores de Vistal Valle dice feliz día y bendiciones para todos gracias Ramón nos manda una bonita imagen ahí continuamos con Castillo de Vistal Valle que nos manda esta postal de buenos días continuamos con Jenny Pimentel dice buenos días a los policías Jenny de Pimentel dice no le han puesto los 5 mil pesos ni a los que tienen tarjeta ni a los policías solo le y a los que tienen tarjeta solo le depositaron los 928 de siempre y nadie dice nada ok Jane muchas gracias Rosa que lo denuncien para decirlo vamos a denunciar el plan social que vaya a los bullones pero la calle es agrario arriba en los altos los camiones no suben también tienen que llegar a la orilla del río bueno cuánta necesidad Dios mío señora vamos a abrir esta foto que envió Carolina en Medina vamos a ver que se ha hecho viral en el día de ayer a nivel nacional todos los medios digitales y de televisión quédate en casa o baila con nosotros en la página serie 56 ellos hicieron utilizaron estos morenos muy famosos que lo han relacionado con el COVID hicieron una valla y la pusieron en un punto acá en San Francisco de Macorís lo que ha gustado mucho en New Orleans hay una tradición de que hacen un baile antes de enterrarte y estos morenos son contratados si la familia quiere por supuesto para que haga el baile al momento de llevar el muerto al cementerio entonces cuando tú lo ves a los cuatro es un equipo de bailadores pero que está muy relacionado con la muerte entonces por esa razón es que están utilizando la imagen de hecho excelente y es un aporte que se ha hecho diciéndole a la gente quédate en casa o baila con nosotros pero esto es una valla Carolina Carolina esto es una valla está la salida de la ciudad donde estaba la serie 56 y esta exacto ok ok es la misma serie 56 que lo promueve ya hacen unas publicaciones periódicas de ese tipo de mensajes por el aporte que hace si si vamos a continuar te voy a decir algo yo siempre estuve de acuerdo que era un un mensaje muy jocoso el de bienvenido a San Francisco pero si viene a joder siga a ver ese mensaje que pone cuatro puntos al peregrino al peregrino claro si viene a joder mejor no venga mejor si lo que pasa que Alex no tiene sentido de humor eso fue bueno continuamos con el 92 34 que dice lo siguiente es en los espínolas no han dado nada y para cuándo hay Dios por eso hay muchos sectores no eso debe ser exageración de la gente amado pero por Dios si si esto es un país de gente que le gusta que le ve exagerado San Francisco cuanto amado que ameno yo mismo que no hayan pasado por ahí del sector 27 de febrero dice muy buen día para este gran equipo de mañana quiero hacer una sugerencia a la gobernación y al ayuntamiento para que hagan un operativo de fumigación en todas las instituciones del estado y que se le haga prueba a todos los empleados públicos ya que tienen que integrarse al trabajo esto puede ser un foco de contagio muy bien muy de acuerdo bueno vamos a este último amado ok adelante si si adelante dice en el momento máximo dura dice en el momento actual no veo positivo activar los establecimientos comerciales ya que sería un crimen sin embargo según lo visto leído y escuchado sobre este mal esto será para largo y vamos a tener que convivir con el virus eso sí respetando las sanitarias por ahora hay que mantenerse en sus hogares y cuando esto haya reducido pues salimos a trabajar como le están respetando en puerto plata en los aguayos los ríos desafiando así amados bueno como no gracias carolina vámonos a la pausa cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana adelante si estamos hablando un asunto porque si me estaba dando la dolencia nos agarraron asando batata como dice bueno señores bueno señores estamos de regreso con ustedes en su programa de mañana y en este momento está con nosotros Cisto Gabin es dirigente de la asociación dominicana de profesores un gran amigo y colaborador de este programa porque siempre que lo invitamos está dispuesto y presto a venir y hoy está con nosotros no estoy viendo a Cisto no Cisto dale a la cámara a la cámara ahí ahora si si te aleja un poquito más si te aleja un poquito más la cámara para verte más complejo sería magnífico ahora bájalo un poquito si vamos a ver bueno con Cisto vamos a vamos a conversar con Cisto vamos a conversar acerca de varias cosas pero sobre todo la suspensión de la caravana convocada por el colectivo sobre cuáles son las y sobre cuáles son las reivindicaciones para San Francisco de Macorís y todos esos temas y también un poco el tema educativo que es el tema que con más condiciones maneja Cisto Gabin buenos días Cisto gracias por estar con nosotros saca la cámara Cisto para verte la cara completa porque nada más te veo los lentes ajá sí sí ponla un poquito a distancia tuya sí 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 no le está dando para ti vamos a ponerla a distancia sí vuelve a darle a la pantallita donde tú te ves para que ella cambie ahí ok ahí sí ok más o menos ahí perfecto adelante Francis iniciando sí mira Cisto he sido un crítico ferviente de la condición de que no hemos logrado inteligir un plan de unidad en San Francisco de Macorís pero el colectivo en el momento que surge también surge con una propuesta de de darle un compás de espera en un momento que sabemos están suspendidas la las actividades de colectiva de reuniones en fin más bien esto es un momento de unidad nacional y me extraño que se planteara una marcha cuáles son en principio cuáles son la los lineamientos que ustedes han perseguido y a qué se debe un entender que como plan de 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 presionar al gobierno una marcha cuando está prohibido la la aglomeración y mira lo que pasó en Puerto Plata bien buenos días amado Fulvio Francis y a la querida y hermosa Carolina bueno mira buenos días lo primero es lo primero es hacer la siguiente precisión el colectivo lo que se ha denominado colectivo ciudadano no es una organización en sí sino que diferentes instituciones de bastante peso y ciudadanos y ciudadanas de San Francisco de Macorís diferentes personalidades pues se coordinaron nos coordinamos y entonces comenzamos a demandar y a hacer un conjunto de propuestas hablar de la universidad autónoma de Santo Domingo de la universidad católica la empresa teleoperadora del nordeste telenoord de los municipios empresariales y el colectivo fue la institución que publicó tres documentos muy importantes con más de alrededor de 15 propuestas que incluso las presentamos en una primera entrevista acá en el espacio cuando demandábamos y hacíamos propuestas al gobierno de la instalación del laboratorio de pruebas en San Francisco de Macorís de los lugares adecuados para los aislamientos de la ayuda de mayores especialistas de las ayudas internacionales en fin todas las propuestas que se llevaron y de alguna manera comenzaron a dar resultados a partir del segundo o tercer documento porque de alguna manera las autoridades comenzaron a dar respuestas por lo menos parcial con algunos operativos de pruebas rápidas en algunos lugares de manera que el colectivo no es más que un espacio de coordinación de distintas instituciones y ciudadanos y ciudadanas de San Francisco de Macorís en procura de que se tomaran las medidas desde el principio tal vez hubiese hecho caso al colegio y otros sectores que desde el principio plantearon la cuarentena 14 días tal vez ya no tuviésemos que estar ahora en la situación en que nos encontramos en que prácticamente no ha carenido ni tampoco y hay un toque de quedas a media porque desde las propias autoridades desde el propio gobierno se flexibilizó demasiado porque este gobierno asumió dos modelos equivocados los modelos de Donald Trump y de Jair Bolsonaro y los que han funcionado ha sido el modelo de China respecto a cuarentena y el modelo de Corea del Sur respecto a pruebas de manera que tampoco una cuarentena por una cuarentena sin tomar las medidas sin garantizar pruebas masivas como la necesita todavía San Francisco Macorís que debería ser casa por casa recordemos incluso que el propio Julio Barra planteó en su momento que durante un tiempo se establecieran medidas mucho más que garantizaran mayor confinamiento entonces qué pasó con lo de la actividad desconvocada para hoy fue lo siguiente se aprobaron en una en un encuentro de todas estas entidades y ciudadanos y ciudadanas que se coordinan alrededor de lo que hemos denominado el colectivo ciudadano se aprobaron un conjunto de actividades fueron cuatro cinco actividades para hacerlas todas desde los hogares como ocurrió con la canción de las cinco de la tarde que hicimos los documentos que hemos publicado entre otras una apuesta dentro de un debate para no una caravana en sí sino de una actividad que pudiera hacerse en vehículo con una sola persona en el vehículo la gente con mascarilla la gente con los guantes y guardando el protocolo salió una que no contenía toda la explicación de la actividad y no orientaba respecto al protocolo y entonces está claro que no produjo ese nivel de comprensión y de simpatía pero surgió la propuesta de una organización que la planteó y se vio bueno que podía realizarse sin embargo que ocurre que y voy a ponerle el ejemplo de Evo Morales cuando era presidente de Bolivia comenzó a construir una carretera entonces la población realmente dijo que no incluyendo la población indígena y toda Bolivia que no quería esa carretera y Evo entonces continuó la construcción de la carretera estableciendo que él dirigía un gobierno que mandaba obedeciendo entonces al ver lo que implicó el concepto de caravana que no era realmente esa palabra de caravana porque cuando tú escuchas caravana es lógico que la gente se asombre y diga bueno pero caravana entonces eso fue lo que ocurrió con esa única luego entonces pusimos ahí también aprobamos enviar entregar y eso se realizará en el día de hoy una comunicación formal nueva vez al ministro de salud pública y a la dirigida también a Gustavo Montalvo quien preside la comisión de emergencia y el doctor que incluso se reunió con nosotros en un encuentro virtual el asesor médico del poder ejecutivo porque nosotros no entendemos el poder del gobierno y autoridad incluso unidades provinciales porque la negativa a producir encuentros sociales con todo el congreso de San Francisco de Marcorís y la provincia de Duarte para garantizar un plan en conjunto que pueda realmente un plan integrado porque el ministro de salud pública anunció que se está de vecinos en Puerto Plata y se reunió en Santiago con las autoridades con la alcaldía con todas las instituciones sin embargo no entendemos por qué ha venido aquí a San Francisco en varias ocasiones va a los centros clínicos va al hospital y entonces no se produce ese encuentro que se requiere por lo tanto nuestra propuesta principal es en este momento y ahora que vemos que hay autoridades provinciales y locales que ya se se recuperaron del coronavirus que lamentablemente fueron afectadas y que nos solidarizamos con ellas incluso ayer conversé con el alcalde actual con Siquión Eje de la Rosa y le comentaba esa parte de que es importante San Francisco y la provincia de Duarte sí es un plan de aquí en esta zona un plan integral donde nos encontremos todos y todas de cara a lograr que podamos reducir el nivel de contagio en San Francisco de Macorís y la provincia que aún ha reducido según salud pública el número de fallecimientos y la cantidad de fallecimientos pero continuamos con la tasa más alta de contagio del país Carolina hemos escuchado de alguna forma para quienes no tenían claro la conformación y la génesis de este colectivo 56 y lo que busca en esencia de no responder al llamado el ministro de salud pública Montalgo y las autoridades pertinentes y entendiendo lo delicado que es hacer algún tipo de manifestación o de buscar llamar la atención del gobierno ¿qué tienen ustedes pensado hacer si no responden a estos documentos a lo que ya han hecho de las canciones a las 5 de la tarde ¿qué hará el colectivo que no lo visualice de forma negativa tanto a ustedes como a San Francisco que realmente nosotros somos los afectados o beneficiados de todo lo que se haga en la ciudad? Bueno, mira nosotros creemos que ahora se trata de acciones de fuerza moral o sea fuerza moral implica continuar así como ocurrió como ha ocurrido con los tres documentos que ha publicado el colectivo Ciudadanos que Telenor lo transmitió en vivo el primer documento grabado por la voz de Rey Peña que también se prestaron emisoras de San Francisco de Macorís y la Legión como el circuito Ibis Radio que Machacho y Doña Fineta lo pusieron en las tres emisoras al servicio de esos comunicados y también fueron grabados nosotros creemos en eso y por lo tanto actividades desde las casas por ejemplo como el cacerolazo que ya se ha hecho bastante famoso como la parte de incendio de velas pero no en la calle sino dentro de las casas en horas nocturnas sin afectar lo que es la parte del toque de queda porque sería en el propio en las propias casas y seguir haciendo el llamado a las autoridades de que se pueda producir ese encuentro que no continúen ignorando a lo que es el conglomerado social diverso de San Francisco de Macorís y entonces de manera conjunta pero nosotros hemos sido bastante también precisos y contundentes en criticar a los aquellos ciudadanos irresponsables que no han hecho caso a nadie ni le hacen caso a las autoridades ni hacen caso al llamado del confinamiento y por lo tanto desde el principio hemos estado promoviendo el nivel de responsabilidad de lo que implica asumir quedarse en casa asumir solo salir algún miembro de la familia lo que sea estrictamente necesario porque lamentablemente también hemos tenido una parte de la ciudadanía y también de algunas instituciones incluso laborando sin cumplir el debido protocolo pero está claro que no solo en San Francisco y la provincia de Duarte ha faltado una estrategia ahora es por el tema incluso que Amado introdujo esta mañana y que ustedes comentaban ahora es que el gobierno dominicano está entendiendo un poco que realmente necesita ayuda y que todo el mundo necesita ayuda porque desde el principio las autoridades lo que hicieron y entonces está claro que es un plan integral de todos y de todas que debemos asumir y que bueno que ya se están tomando algunas atracciones en ese sentido porque fíjense también que hay una actitud de doble moral por parte de muchas autoridades porque lo que pasó en Puerto Plata el peregrino estuvo escortado por la DGC y por la Policía Internacional desde que comenzó su peregrino entonces en algún pueblo en algún momento debieron prever las autoridades que eso podía pasar debieron detenerlo desde el principio porque recordemos que ese peregrino fue hizo incluso relacionadas con actividades políticas con ciertos candidatos en algún momento recordemos lo que pasó con Leonel Fernández lo que pasó incluso con lo que él cambió con Danilo entonces las autoridades debieron actuar en el momento lo que pasó con Danilo fue a Danilo que le hizo la caminar Fulvio tiene una pregunta que hacerte Fulvio tiene una pregunta que hacerte adelante Fulvio que el odio es demasiado Fulvio Fulvio es fuerte Fulvio casi no se deja preguntar Fulvio es esto hermano yo no creo que las autoridades sean tan ilusas que no sepan lo que deben de hacer esto puede ser algún plan que ellos tienen trazado con otros matices con otros intereses bueno mira cuando yo escucho el concepto no politizar el tema de la pandemia acudo a un concepto de la socióloga chilena Marta Haneke que establece una diferencia entre la politización y la parte y la participación entonces desde el punto de vista de la ciencia todo tema debe ser politizado para dejar de los fenómenos a las causas que lo producen ahora lo que no se debe permitir hay que criticar es la instrumentalización de un fenómeno como este que es realmente lo que se llama partidarización yo creo firmemente creo firmemente en que ciertamente hay una intención muy expresa incluso han quedado en evidencia algunas torpezas de las autoridades gubernamentales de aprovecharse de la pandemia de aprovecharse del COVID-19 de apostar a promover su candidato presidencial desde ahí de apostar a cuestiones y a extender incluso el estado de emergencia sin ni siquiera entonces decir sin acompañar al estado de emergencia sin las otras medidas para que por fin lleguemos a saber de manera cierta cuál es la cadena de contagio en el país y entonces poder ponerle un término un plazo a esta situación entonces está claro que hay intenciones muy manejadas desde el gobierno en ese sentido de cara y no estoy diciendo que todo es negativo no no todo es negativo incluso han habido medidas que hemos saludado del propio ministerio de salud pública de las propias autoridades pero está claro que primera el primer componente de partidarización lo pone el gobierno que la gestión de cualquier gobierno y cualquier estado ante cualquier fenómeno que ocurra en este caso el COVID-19 son medidas políticas por lo tanto claro que sí que hay una clara intención de extenderlo todo incluso vincularlo a lo que implica a lo que implica el proceso electoral que ya está pautado para el mes de julio para principio estoy de acuerdo contigo entonces eso está claro que la ciudadanía también debe palparlo y pienso que las autoridades entiendan primero que se deben dejar ayudar segundo lo de lo de la propuesta que se ha hecho de diferentes litorales de un plan integral de unidad nacional y también entonces proceder a lo que implica la lo de las pruebas lo que implica mayor mayores medidas de confinamiento y si bien es cierto que se puede ir asumiendo para brindar algún servicio de normalidad con horarios establecidos recortados en diferentes instituciones del estado eso debe ser de manera muy gratis donde se guarde el protocolo como colectivo y como ciudadano te hago la pregunta y las conversaciones que han tenido en las diversas reuniones gente de peso instituciones de pesos que agrupan este ¿cuál es la visión que tienen sobre una posible extensión de la cuarentena a partir del día treinta o sea quienes le preguntamos esto realmente no se tiene una respuesta ciertamente si el ministro ha dicho que sí que no es el momento de levantarlo ¿qué opinión tienen ustedes al respecto? Bueno mira lo primero es que el gobierno no le hizo caso ni siquiera a su propio ministro de salud pública cuando recordemos que en una rueda de prensa él planteó lo de la cuarentena veinticuatro horas por una semana y Gustavo Montalvo quien preside la comisión gubernamental entonces si el gobierno hubiese tomado esa medida antes esa medida antes nosotros estuviésemos en una mejor situación respecto a la pandemia a pesar de que no hemos aplatanado la curva a pesar de que no hemos llegado al punto máximo pero estuviésemos en mejor situación por lo tanto nosotros seguimos considerando la combinación que el colectivo ciudadano que todas estas instituciones y personalidades planteamos en el primero hay que combinar tres medidas si se hubiesen combinado y aplicado hubiésemos estado en mejor situación primero la medida número uno es lo de la masificación de las pruebas y entonces la masificación de las pruebas tiene que hacerse estableciendo la cadena de contagio por ejemplo una persona que sale contagiada entonces usted tiene que caerle atrás a su ramificación familiar a su ramificación laboral para ver con quien se ha juntado y entonces poder hacer el cerco y entonces frenar la cadena de contagio eso es lo primero y lo segundo es lo de la cuarentena lo de mayor confinamiento el toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana ha permitido que la gente pase todo el día en las calles que la gente pase todo el día haciendo sus actividades cuasi normales y entonces luego llegue a la casa hasta puede llegar contagiado a la casa entonces y la otra medida son las medidas económicas si se toman en cuenta esas tres medidas por ejemplo miren el caso de educación con los kits que está entregando el gobierno a través de las escuelas a través del instituto de bienestar estudiantil del inavíe fíjate que ha sido de manera parcial no ha sido total porque porque el gobierno adeuda cuatro mil millones de pesos a los suplidores del inavíe a los suplidores del ministerio de educación y muchos suplidores no han podido cumplir con ese cometido y esa es una buena medida que guardando el protocolo puede llegar a muchas familias a través de los centros educativos sin embargo ha tenido que ser parcial precisamente por esa realidad fíjense que ustedes a diario ahí reciben denuncias de distintos sectores donde no ha llegado el famoso plan social de la presidencia y aquí en San Francisco de Macorís no es verdad la cifra que emitió el Consejo Económico y Social el Comedor Económico y la Gobernación Provincial de que están distribuyendo 50 mil raciones diarias eso no es verdad no pasan de 4 mil o 5 mil raciones que a través del comedor ellos han estado suministrando y una unas entidades que componen una formidable institución que se llama Fuerzas Vivas Duarte han llegado a distribuir mil mil raciones diarias y han estado distribuyendo 500 600 que sugerimos nosotros las autoridades de manera concreta y se lo planteamos al asesor médico de Danilo Medina cuando hizo la reunión con nosotros bueno que se produjera a través de esas Fuerzas Vivas de Duarte a través de las instituciones sociales en una conexión del plan social con esas entidades que ya tienen identificado el liderazgo social entonces lamentablemente si el gobierno no entiende esa trilogía y no entiende que debe dejarse ayudar no entiende que hay que hacer ese plan integral y juntar entonces en el plan nacional a todo el mundo no implica y la oposición tiene que estar en disposición de participar y hemos escuchado que lo han estado planteando que sí que están en disposición de participar entonces República Dominicana no esperemos que esto realmente vaya a terminar de manera muy breve quisiera ser más optimista pero lo de la extensión del estado de emergencia sin combinar esas tres medidas prácticamente no deja de ser más que una intención para seguir alargando dando larga a todos entiendes dicho que a todo esto ha habido una especie de lentitud en tomar medidas por el estado si la lentitud ha sido desde el primer día incluso uno ni siquiera se ha explicado por ejemplo vamos a asumir al propio San Francisco de Macorís y a la provincia de Duarte si vemos como las autoridades reaccionaron aún ellas mismas ofreciendo la cifra del nivel de contagio de esta provincia y a partir de cuando se produjo la circulación comunitaria del COVID-19 fíjense como aquí llegamos a tener la mayor cantidad de fallecimientos del país fíjense como aún no ha sido instalado un laboratorio para pruebas PCR en San Francisco de Macorís lo que han hecho es algunos operativos tímidos en algunos sectores en el caso de San Martín y el caso de Vigil con pruebas rápidas sin embargo en otros lugares prometieron esos laboratorios y los instalaron y está muy bien pero las medidas han sido tardidas insuficientes y además falta de voluntad política también para que la gente asuma lo que implica también el confinamiento porque te voy a decir la autoridad no está para rogar la autoridad no está para pedir la autoridad no está para denunciar la autoridad está para aplicar la ley pero la primera que debe cumplir con la ley es la autoridad así es bueno Sisto te damos las gracias por la participación y la explicación amplia como siempre de los conceptos que tú emites te agradecemos muchísimo el hecho de que siempre haya estado dispuesto a participar en nuestro programa de mañana cada vez que te invitamos muchas gracias hermano gracias a ustedes me considero parte sí sí eso es así manténgase en su casa y no salga bueno nos vemos hermano cuídate muchas gracias por la participación vamos a ver qué dicen nuestros amigos televidentes a ver a través del whatsapp el feedback que nos hacen adelante Carolina estamos con Telma desde los aguayos que nos envió esta postal de buenos días ok ya Ramón nos había escrito y nos dice lo siguiente hay muchos sectores donde el plan social no ha ido dice Ramón Flores desde Vistal Valle solo van por parte como si seleccionaran algunas familias de cada barrio por la calle donde vivo no han pasado dice bueno qué terrible Jimmy Cruyón dice en San Pedro tampoco han dado nada porque se devolvieron de frente al club atención Mildred Sánchez y el plan social que es lo que está pasando en San Francisco Mildred continuamos pero Mildred la sacaron de combate no fue bueno pero ellas todavía trabajáis Jeffrey del sector Las Colinas dice yo no vas soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha gracias Jeffrey ahí está el mensaje de Dios Francisco García dice buen día la hermana Miraval dejaron calles por pasar no estoy de acuerdo que abran los negocios dice Francisco García Valentín dice muy dice Carmen desde Carmen Castillo muy buen día el plan social no ha pasado por Villapalma bueno el plan social Dilan de las Guaranas dice lo siguiente atención Fulvio hola yo no dejo de admirar al señor amado por su neutralidad en sus exposiciones sin tomar en cuenta el partidismo dice Fulvio en su afán partidista no le deja reconocer la buena labor que está realizando el ministro de salud pública me quito el sombrero ante ese señor o sea ante amado ha sabido qué hacer en cada momento ante el ministro ha sabido qué hacer en cada momento a pesar de no ser experimentado ante el COVID dice la presencia de Jay Yang es indispensable en el programa él está viendo el programa Dilan él se va él se va a integrar mañana o pasado no hay problema Francia Martínez dice muy buenos días el plan social el plan social que pase por la calle Jerónimo dice Francia de los grullones que no pasan ni a dar una funda de agua y así dice que hierve en el barrio no nos han dado nada y en verdad hay personas que lo necesitan bueno amado bien gracias Carolina bueno nosotros vamos a la pausa cuando regresemos todavía hay más contenido desde mañana no se vaya quédese con nosotros adelante gracias Carolina pulve amado que mandó un mensajito por ahí gracias colega unas comparaciones ahí miren después de la entrevista de de insisto me motivo más a recordar qué importante han sido los aportes pero previo tengo que hacer una aclaración últimamente algunas personas se han integrado a ser parte de nuestro programa porque estamos como es obvio que en la el inicio de la mañana de cada día gracias a Dios de mañana ha calado importante atención ha recibido importante atención de la población pero tengo que recordarle que yo soy Francis Rodríguez abogado y político y cuando voy a dar mi opinión trato de ser lo más objetivo en las críticas que hago respecto a una situación pero soy político partidista es decir que a nadie trato de engañar ni 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 que se llame engaño porque siempre lo he advertido y mis compañeros están ahí para para desmentirme o aprobarme somos políticos y mira la la contestación de asisto respecto a la diferenciación de la politización y la y la particularización a un partido es distinto según la politóloga que él citó ahora bien es necesario que se le haga recordación a este pueblo que dentro de los políticos candidatos que tenemos hay uno que ha estado al tanto dándole seguimiento desde el observatorio a este proceso que está viviendo la república dominicana atendiendo los 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 aportes internacionales las experiencias internacionales y fue quien advirtió rionel fernández fue quien advirtió al gobierno y le mandó una comunicación lo hizo público todo por igual en visto pero se les ellos se parece ser que hay sectores que como son contrarios no alcanzan a tener que hay momentos en que debemos de quitarnos la bandera y acoger acoger las orientaciones que se le ha estado ofreciendo desde una experiencia consultiva y observatorial que ha tenido leonel fernández no reconocerlo es una injusticia pero hoy por hoy y si tomamos en cuenta cada una de las críticas que hizo o la que hizo alusión el propio presidente el pasado 17 en su alocución era contestándole y tratando de desmontar las observaciones que le había hecho leonel ante la población que ha tenido el contacto directo eso yo lo veo grave y por eso están torpemente tomando decisiones y por eso se ve más miren esto para mí en lo particular la asistencia social está llegando a todo el mundo y que están haciendo lo correcto con eso ustedes no me han oído criticar pero fíjense lo que llega a través del whatsapp hay insatisfacción y parece ser que descubre que hay una falta de cumplimiento de lo que ya había dispuesto el estado dominicano para San Francisco de Macorís y otras comunidades entonces donde quiero llegar es hacer referencia a que todo esto se le advirtió con tiempo y hoy tenemos en un artículo de ayer del observatorio global el misterio de las pruebas del COVID señores la extensión ha generado una cierta ansiedad en la población que no está dispuesta prácticamente a tener más tiempo de encerramiento si el estado no le es sincero si el estado no le indica en qué etapa estamos y hacia dónde vamos a llegar y que al final de los 25 días qué vamos a obtener pero están ocupados en otras cosas y no quiero politizar mi comentario pero están ocupados en hacer política y en hacer proyección de su candidato yo pongo las radios y hartan de la publicidad es decir utilizando la pandemia utilizando la crisis para promoverse de que yo soy más altruista le he dado más claro que va a dar más ahora la cosa verdaderamente importante desde el observatorio como lo ha hecho Leonel Fernández que lo ha proyectado y usted puede conseguirlo simplemente con entrar en su celular en una computadora para que entienda que eso se le advirtió al gobierno pero venía de él y había que había que enfrentar eso no como una propuesta de unidad nacional sino que hoy vemos que el presidente dice en una alocución el pasado 17 que se estaban realizando alrededor de 40 mil pruebas que calculado a una especie de diario eran mil pruebas diarias pero se contradice totalmente cuando en el en el boletín 29 el propio ministro decía que apenas habían llegado a 3.282 que de esa época llevábamos 43 días 43 días eso no alcanzaba más que algunas 300 pruebas diarias pero peor aún y yo soy testigo de sección o directo de lo que voy a decir ya yo comprendí y he y he reconocido y agradecido a las autoridades de salud pública local que no han estado dando seguimiento pero yo estaba errado pensé que era producto de mi inscripción primero en aquel momento tenía fiebre quien le sabe entendí que debía de agilizar cualquier centro de salud o cualquier atención médica para mí mi laboratorio que yo tenía previsto hacerme las la la los análisis porque ya me había indicado un médico cerró paulatinamente sin informarnos pero ahí llego yo a pedir al 462 información me piden y esa persona me mandó usted deberá ir al al Federico Lavandier señores yo salí de mi casa al Federico Lavandier allá veo un escenario que me daba agrima si pisaba porque me iba a infectar o estaba infectado o me iba a llenar porque no conocí en ese momento la realidad pues de ahí me mandaron que ahí no estaban haciendo pruebas que era en el hospital y si me está oyendo alguien de lo que yo contacté que me conoce sabe que yo estuve en el hospital también y finalmente me mandaron a las oficinas de salud pública en Los Rieles ahí me sentí un poquito más tranquilo porque ahí encontré amigas y amigos que se dispusieron me llenaron me tomaron una nota de esto lo que sea pero para mí a la fecha yo no me pude hacer ninguna prueba gracias a Dios me siento muy bien gracias a Dios mi familia está bien pero realmente fue un calvario tenía primero el medio seguro un vehículo todavía estaba en ánimo no me tumbó no me caí ¿qué será para el pueblo llano para el pueblo humilde esas medidas que en principio el gobierno duditativamente que Leonel Fernández le indicaba debía de hacerse el análisis masivo para poder tener en esta sociedad un nivel de comprensión ¿cuál es el resultado epidemiológico y ahí entran las reglas de confinamiento para los enfermos para los relacionados y ahí entra entonces lo que llamamos la cuarentena para la población cuestión de que los grupos sociales las familias nos separemos y tengamos solamente resultados de aquellos infectados para poder decir bueno epidemiológicamente nosotros estamos en esta etapa porque tenemos tanto sano y tanto enfermo y yo que no soy médico creo que simplemente con lógica eso no es tan difícil entender lo que se le decía en ese momento pero somos contrarios llevamos banderas diferentes y no nos podemos de acuerdo como país cuando de forma llana se le ha entregado la información pero peor aún entra el gobierno en contradicción el presidente con su propio ministro que había dicho una cifra y después el ministro posteriormente en la 39 quiso arreglar y me apillar que lo que se trata es que las 40 mil refieren de la PC la PCR con una combinación de las pruebas rápidas tampoco da tampoco da entonces a esta fecha a esta fecha que se ha pedido por el presidente los 25 días de extensión la población está entendiendo que continuaremos en un confinamiento ahora bien para usted poder tomar esas medidas ciertamente que debemos de obtener la información de qué etapa estamos hacia dónde vamos y que al final vamos a obtener porque el pueblo veo que hay una cierta inclinación a hacer cosas en el día que prácticamente la ciudad se ve casi normal en algunos puntos no sé si ustedes lo han visto pero a todo esto señores reconocer que ya estamos en un nivel de disposición como pueblo y lo único que falta es que el gobierno sincerice sincerice las cifras sincerice el plan y que se nos indique para poder tener una idea cuánto puede durar la cuarentena y qué tiempo o qué podemos hacer o hacia qué fecha podríamos empezar a tener una apertura o una reanimación económica y donde vayamos paulatinamente a reintegrarnos a nuestras labores y que el gobierno siga su proyecto con el cuidado de la población para no infectarnos pero a esta fecha no tenemos un perfil epidemiológico de nuestra ciudad siquiera de San Francisco que fue la primera el primer bombillo que se abrió y la primera que se impactó con autoridades cero porque las autoridades se infectaron el pueblo solo tuvo que venir gente de otro pueblo entonces para finalizar si el chamo tiene un video que yo le mandé simplemente para que vieran un acto que realizó un policía llevándole una mascarilla a un impedido físico y le estaba colocando la mascarilla yo en lo particular he visto bien las donaciones que le han hecho a clínicas y a hospitales sobre mascarilla para proteger al personal pero ese personal sé que se sabe cuidar sabe las implicaciones y las clínicas están obligadas a buscar los implementos necesarios para su personal y dar su servicio el que está desprovisto porque le han encarecido todas las mascarillas y los guantes es el pueblo el gobierno tiene ya que necesariamente dotar al pueblo de mascarillas y guantes para complementar este proyecto de salubridad pública que está llevando a cabo nosotros poderlo comprender ese es mi pedido mascarilla para la gente excelente francis muchísimas gracias gracias por tu comentario vamos nosotros en este momento a recibir el feedback de la gente iniciamos con víctor ureña que nos envía este link un diario aparentemente vamos a continuar con continuamos con william tejada bueno para ser bueno continuamos con william tejada que dice buenas saben ustedes que están haciendo los supermercados que no le están poniendo los precios a los productos para que no vean los precios adulterados que están cobrando eso es cierto yo he ido a supermercados y no tienen una sola etiqueta y pro consumidor bien gracias le pregunté a un trabajador por qué no ponían los precios y me contestó que tiene que hablar con los dueños en la factura salen los precios pero pequeñitos dice william de jesús desde el bronx dice hey buenos días abrazos ahora sí estamos activos con respecto al tema con respecto al tema que dijo el gobierno hubiera dicho que la cuarentena era por 60 días él hubiera sido el primero que sale a protestar a él le encanta llevar la contraria roca izquierda pero por dios william jaquelín acosta dice buen día carolina tienes unas cejas hermosas dios te bendiga quien te las arregla puedo decirme ay yo te digo ahora jaquelín te respondo alexander fernández dice buenos días bendiciones para todo el plan social creo que está haciendo su trabajo aunque sé que es a media debe de ser completo alexander evelyn de vista al valle eliminó el mensaje evelyn vuelve y escríbenos la doctora berlina es regalado dice donde está georgian georgian está con su retoño que le nació en el día de ayer meredith víctor troncoso desde atlanta nuestro amigo víctor nos saluda buen día víctor rosa elba del ensanche eduardo dice el plan social si dio los grullones de tres funda y un pollo pero faltaron calles por llegar por llegar otras el camión no subía ahí está dice alberto dice buen día esta situación es muy desesperante con el COVID y más la tiene esta gente que alex día canceló cuando entró al ayuntamiento aquí en san francisco y alex no le pagó sus prestaciones laborales y sabemos que en sicio pagará ahora ese dinero que se necesita en urgencias porque sicio es una persona humana y que conoce de ayuntamiento no como alex días que ni sabe donde durmió anoche pero alberto está fuerte usted dice jose martínez de puerto plata buenos días equipo de mañana para mi querido amado no debemos dudar cuando una persona dice que está pasando necesidades actualmente ya que no todos tenemos el privilegio es de cobrar un buen un sueldo de salario en su casa este es un país que la mayoría no tenemos un sueldo fijo dice desde puerto plata Ana Suárez del sector olimpia dice nos van a dejar morir del hambre dios mío cuántas preocupaciones con esto del plan social y los sectores de san francisco adelante muchachos bien bueno vamos a pasar a la autopresentación si no permíteme yo tener ese honor al público de nuestro visto programa de mañana este es el momento para Carolina que nos tiene un mensaje el cuadro que coge Francis con tres de taca de viste viste me gustó me gustó gracias Francis y a la gente que está con nosotros mira yo creo que debemos de seguir insistiendo desde el principio no hemos desmayado en tratar el tema de las restricciones y la severidad de la misma o sea yo entiendo que no existe tal cuarentena propiamente en el término o sea lo que significa cuarentenas no te rías Francis es una realidad es una realidad o sea nosotros estamos cumpliendo con un ordenamiento para salir y resolver una situación que tiene nuestro país un grupo de gente si se quiere pues con un nivel de responsabilidad importante haciendo lo propio las empresas cerradas los negocios la gente tratando de no salir a la calle miles y miles de profesionales día por día sacrificando poniendo en riesgo sus vidas hablamos de médicos enfermeras de los policías de los bomberos de todo el equipo que trabaja para nos vemos